Te recomiendo claramente, antes de comenzar, ponerte unos auriculares para tener una mejor experiencia. ¡Hey! Bienvenidos, antes de comenzar con el video, te invito a dejar tu épico like, también suscribirte, activar esta campanita y claramente dejar tu comentario, compañero. Por ejemplo, un like a la madre. Y comenzamos ya con el video, compañeros. ¡Muy buenas, guerreros! El día de hoy es un nuevo video para crear y esta vez venimos con un juego de Ayuwoki, así como escucha de Ayuwoki, compañeros. Sí, ha sacado un juego, el cual, bueno, voy a decir que oí de rubios, el día de ayer que sacó un video y pues quise probarlo y grabarlo con ustedes. El juego está para PC, por si lo quieres descargar, lo encuentro en Google, igualmente voy a dejar el link del juego para que lo que ha descargado lo pueda descargar y está completamente gratis. Claramente el juego y está muy bien hecho a la verdad. Así que, el día de hoy voy a jugar a este juego de Ayuwoki, claramente compañeros. A ver qué tal, a ver si lo podemos pasar o qué pasa. Lo que sé es que hay que encontrar unas piezas y esas cosas. Así que, una cosita antes de comenzar con todo, recomiendo ponérselos a auriculares para poder escuchar todo y tener la misma experiencia que tuve yo con este bendito juego, en serio. Da un poco de terror porque de Ayuwoki parece un violador de mierda. Pero bueno, igualmente comenzamos ya con el video, compañeros, claramente. Ya hemos comenzado. Así que, a escondernos porque escuché algo. No, no, no. Hijo de entregarse. Vete, vete, vete. Vete Ayuwoki. Vete Ayuwoki. Vete Ayuwoki. A la madre, a la madre. Espérense. Escuché un sonido. Ustedes lo escucharon también, ¿verdad? Es como está ahora mismo. Comenté de repente, pero de repente escuché el TTI de Ayuwoki. Ah, verdad. Que si hablamos, si hablamos, no puede escuchar por el micrófono, si me nido de esa. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy aquí, ¿verdad? Imaginamente. He intentado salir. Eso estaba cerrado. Exacto. Eso estaba cerrado. De verdad. Vamos a entrar acá. Escucharon eso. Escucharon esta cosa. Cuando estaba entrando, se escuchó algo. Tipo. Algo, 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 algo malo, en serio. Es que está mucho miedo, loco. ¿Qué fue eso? Hay dos canciones. Creo que es de Michael Jackson. La apagé. La apagé. Le he apagado. Le he apagado. Estalto. Aquí está esto. Va. Vale. Por aquí tenemos esta hueá. Loco. Es que puto joda miedo. En serio. Ahorita me caí por acá, porque no llegué a jugar una sola vez para probar. ¿Escucharon eso? Se escuchó una voz hablando. Como de un hombre. ¿Qué cojones? Mucho. Es un hombre hablando. ¿Qué? ¿Qué? Una niña. ¿Y esto qué es? Parece que esto va en el reloj. ¿Ok? ¿En cuál reloj? Ahora hay que encontrar un bendito reloj. Sí, porque hay que armar piezas para poder salir de la mansión. Pero, ¿para qué un reloj? Es como una niña. Dice hola. Como que tiene un... No sé si entiendo ayuda. Está ahí en esa puerta la niña. Está hablando, está hablando la niña. Es en esa puerta. A la madre. A la madre. En serio, que no me gustan estos juegos. Uf. Loco. Esa puerta de abrillo. Otra más con seguro. A la madre. No quiero correr porque es muy peligroso. Corre, encóndete, 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 encóndete. No, no, no. No. Me vio, me vio, me vio. Me vio. No, 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 no. Sigue por ahí. Sigue por ahí. Sigue por ahí la Yowocke. A la madre. En serio, que no tiene que me agarrar esa hueá acústica. Uf. Uf. No me gusta esto. Estoy haciendo el mueble. ¿Qué es eso? Es alguien guindando. No llegué aquí cuando lo juegue. Pero es alguien que está colgado. Es como... Fotos de la Yowocke. Fotos de la Yowocke. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Lo escuché. ¡Mierda, me encontró! ¡Puto Yowocke! ¡Oh, no, no! ¡Se devolvió! ¡Hala! ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! ¡Oh, lol, 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 lol! ¿En serio? ¿Qué era puto mío el juego? ¡Hala, madre, loco! Vamos a ver. ¿Está para aquel lado, eh? Viene, 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 viene. ¡Me viene! ¡Hala! Está a la izquierda. Está a la izquierda. ¡Me quiero voltear! ¡Me quiero voltear! ¡En serio! ¡Que está para allá! ¡Qué joder de su madre, eh! ¡Qué joder de su madre! ¡Aywocke! ¡En serio! ¡Que me jodes! ¡Que me jodes, compañeros! ¡Wow, wow, what the fuck! ¡Loco! ¡No me gustan estos juegos así! ¡Lo juego por ustedes! ¡Creo que sale en las escaleras! ¡Y claramente! ¡Por la linterna te puede ver! ¡Así que hay que tener mucho cuidado! ¡Y te voy a encontrar ese reloj para ponérselo! ¡Para poner la pieza! ¡Me estoy escuchando! ¡Así que voy a mandar el silencio! ¡Loco! ¡En serio! ¡Are you Wokke? ¡Eres un jodido! ¡Hijo tu madre! ¿O tal vez? ¡Ahí viene! ¡Hijo tu madre! ¡Hijo tu madre! ¡Ok! ¡Aquí vuelvo a hacer el principio, ¿verdad? ¿Seríamos esto por acá? ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Escuché algo! ¡Escuché algo! ¡Pero no es la Yuwoki! ¡Creo que la Yuwoki aparece cuando dice ¡Hi, hi! Ok ¿Paro la música? ¡Ah, no! ¡No paro! ¡La voy a apagar! ¡Jodidamente no me gusta esa música! ¡Está hablando alguien! ¡Es la voz de Michael Jackson, creo! No entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo Está cerrada esta puerta, ¿verdad? Ya no está la llave Ya no está la llave Ya no está bajo la llave Ahí está la niña hablando Diciendo hola, hola, hola Como que me he escuchado Necesitamos una llave Una jodida llave La cual no tenemos Esta está cerrada también Pero vamos a probar Si, sigue cerrada Voy a correr Aquí está esto Voy a la derecha, a ver ¿Lo que puedo? ¡Oh, la madre! ¡Ayú! ¡Que te jodan, Ayuboki! ¡Que te jodan, eh! ¡Que te jodan, Ayuboki! ¡Te mereces la muerte, Ayuboki! Y pues nada, guerreros Espero que te haya encantado el video Sé que, pues El Ayuboki me hizo la vida imposible Ese meco Ese meco Pero bueno Igualmente, espero que te haya encantado Y que dejan tu like Suscríbete al canal Y comparte Que no te mire gratis Y se agradece bastante, compañeros Así que nos vemos En un próximo video Y pues solamente Les dan gameplays de Fortnite Porque ya Puedo hacer gameplays de Fortnite Por fin Y puedo hacer directos y todo Sin tener ni un poco de lag Así que guerreros Pues nada Hasta la próxima Adiós Compañeros y compañeras De corazón Nos vemos en el próximo video ¡Jijiji! 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 ¡Jijiji!